Un, dos, tres, cuatro... Contigo los días restan años Y volvemos a ser bebés Drogadictos a coger tus brazos Y al olor de tu piel Ha sido una gran sorpresa para mí Porque, bueno, yo empecé con 30 años A tocar la guitarra Fui a clases de guitarra Y ya a medida que iba avanzando Con el dominio del instrumento Pues a mí me empezaban a salir como inquietudes De dentro y una necesidad como de contar historias Y la música me ha ayudado a sacarlo Y de alguna manera presentarlo Y hacerlo como más entendible para mí Me ha ayudado mucho para entender muchos procesos Normalmente las composiciones empiezan con una primera frase Y a partir de ahí empieza toda la historia Es como... Pero hay una primera fase de fuego Es como... Aquí hay algo de lo que puedo tirar Y bueno, ha sido un proceso De que yo a Johnny le enseñaba Bueno, he venido con esto Me ha salido esto Y Johnny pues ha sido capaz de entenderme A saber dónde iba esa canción Y darme las herramientas Para que eso suene muchísimo mejor Y inspirarme mucho más a mí Entonces ha sido fundamental O sea, al final Han sido muchas clases Muchos años de comprensión De conocerse Y eso ayuda muchísimo Porque al final Yo creo que tiene una sensibilidad especial Para saber Qué es lo que está pidiendo esta persona Y entenderla Y darle esas herramientas Para llegar a ese punto Mucho más rápido Que a lo mejor sin esa aportación No llegas O tardas mucho más tiempo O sea que al final Ha sido súper importante Para el disco Y para la composición Marcos lo conocí Como alumno de guitarra Y fue un proceso Bastante especial el suyo Porque nunca había tocado la guitarra Nunca había cantado tampoco Y a raíz de tomar clase de guitarra conmigo Descubrimos los dos Sorprendidos De que de alguna manera Este acercamiento a la guitarra Como instrumento Empezó a componer Entonces me traía en las clases Pues unas canciones bastante básicas Pero con unas letras muy bonitas Y poco a poco Ha ido como limando y creciendo Entonces mi tarea De profesor de guitarra Pasó a ser de productor ya De alguna manera De repente nos dimos cuenta Que habíamos generado Una cantidad Más o menos de 20 canciones Lo cual ya era mucho material Y me daba cuenta De que había creado una obra Donde de alguna manera Estaba describiendo toda su vida Tú estás componiendo O que estás tocando Y estás hablando de un tema Y quieres contar lo que te está pasando Es como poner el dedo en la llaga Y claro, esto es un proceso Que es muy, muy intenso Entonces, pues al final del proceso Está muy bien Porque es como una sanación Al final Es como un momento de Vale, sí, ya lo he comprendido Ya soy capaz de exteriorizarlo Cada canción Tiene una intención Viene en un momento de mi vida Viene con una historia Que quiero contar Entonces al final La melodía Que para mí es súper importante Yo el tipo de música Que escucho La música Es súper importante Pero está sobre todo La historia Para mí El tipo de música Que yo escucho Entonces la música Es como una especie De 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 ensalzamiento A esa historia Acompaña la historia Sería igual Ah, dos veces Perdón Vamos otra vez desde arriba Un, dos, tres Y Sobre todo hubo una canción En mi caso fue Regalo Que dije Ojo Aquí hay O sea Le había una profundidad diferente Y luego ya las canciones Que han venido posterior Pues han seguido la misma línea Pero Pero fue ahí cuando dije Bueno Esto puede Puede ir para adelante Cuando decidimos Producir el disco Elegimos unas once canciones Preparamos bien los tonos Las estructuras Escribimos Todas las partes Y sobre todo Empezamos a hablar De la estética musical Allí los entendimos muy bien Él también Me proponía Unos autores Unas canciones Unos discos Que eran Que habían sido Su referencia En general En su vida Y eso me ayudó mucho Para entender un poco El terreno Donde íbamos a trabajar Era un terreno Bastante acústico Con mucha presencia De guitarras Sobre todo De guitarras acústicas Y allí empezamos a preproducir Y ahí empezamos a preproducir Y estiramos las primeras bases De las canciones En algún momento Le propuse grabar Porque yo me estaba dando cuenta Que tenía un material precioso Y al principio Le costaba la idea De asumir De que él había hecho Todo ese material Y que era válido Para un posible disco Pero con el tiempo Se fue conscienciando Y así lo hicimos Y hacer el disco Además con Con mi productor Que en este caso es Johnny Que es un amigo Y que me entiende perfectamente Se ha ido a caer Al mejor sitio Porque al final Creo que sin él No habría sido capaz De lanzarme A hacer un disco Con una persona Que me puede entender O no me puede entender Es como un viaje Demasiado turbulento Con Johnny Ha sido un viaje Muy tranquilo Y con los pasos Que han ido muy controlados Así que súper contento En ese disco Me propuse grabar Todos los instrumentos Y dejar a Marcos Solamente Cantar Las canciones He grabado La batería El bajo La guitarra eléctrica Acústicas Y los teclados También pedimos Colaboración Con una amiga Para hacer los coros Que se llama Marján Y en una ocasión A Marcos Y a su esposa Su mujer Le hacía mucha ilusión Cantar los coros De una canción Ella participó también En una de ellas Marcos En todo ese tiempo Había crecido mucho vocalmente Y la verdad Que me dio mucho menos trabajo De lo que pensaba Tenía una idea muy clara De la tímbrica Habíamos trabajado los tonos Sabíamos dónde Dónde era su registro Entonces No hubo mucho trabajo Digamos de coaching Marcos estaba muy preparado Cuando hicimos Las primeras pruebas De voz Estaba muy adelantado Con el trabajo Cuando hicimos Las voces En definitiva Fue todo muy fluido Muy rápido Esa necesidad Que uno tiene De contar cosas O de hacer cosas Al final Inconscientemente Es para provocar También Una reacción En la gente En ti mismo Y también en la gente Y la estoy viendo Y estoy súper contento También haciendo la mezcla Habíamos tenido Ya previamente Las ideas muy claras Sobre el tipo De mezcla final Que queríamos Donde las baterías No eran muy presentes Sin embargo Las guitarras Dominaban un poco más Lo que era la estética Y la voz Como muy por delante Y fue la mezcla También muy fluida Había muy pocas cosas Al final Que retocar Que Marcos Quizás había propuesto Después de hacer La mezcla definitiva Y fue todo muy fácil Es un proceso De liberación De que ya Ha salido La gente Yo me he quedado Muy tranquilo Conmigo mismo Estoy súper contento Con el resultado O sea Habla por mí Por mí La melodía Es composición Pero la producción musical No es alejado Es así Es el mismo idioma Y habla por mí Y es como Cuenta mi historia De la manera más bella Que yo he podido Hacer Y bueno Es liberación Es una sensación De un sentimiento De liberación Propia La experiencia con Marcos Fue muy especial En el sentido De que Era una persona Que nunca había cantado Nunca había tocado Un instrumento En su vida Hasta más o menos Los 30 años Creo que cuando La edad que tenía Cuando nos conocíamos Empezó A relacionarse Con un instrumento Por primera vez Y tampoco Había grabado nada Por supuesto Y fue muy interesante Ver el proceso De encontrarse A sí mismo Fue muy rápido Diría Y como muy auténtico Con mucha sinceridad Creo que se saltó Marcos Una fase Una fase En la cual Todos los músicos Siempre estamos implicados Que es la que Aprendemos imitando Y Marcos Aprendió Siendo su mismo Su mismo Directamente Y fue muy fácil En ese aspecto Como Grabar esa sinceridad Que está Innata dentro de él Y fue muy Muy interesante Todo ese proceso Cuando escucho a Marcos Cantar Escucha a Marcos No hay otra cosa Por el medio No hay No está filtrado Y volver A empezar No hay otra cosa No hay otra cosa Gracias.